Bueno, vamos a empezar a abrir los huevitos que no nacieron. Está, ¿cómo lo ve? Está el huevo, no está embriónado. Tiene una mancha, pero no está embriónado. Está el huevo tal cual. Echemoslo aquí en esta chuspita. Voy a hacer lo mismo. Este, este. Este está negro. ¿Negro, negro siempre o no? No, está negro el bolso. Está negro. Pero aguado. Está aguado, sí. Lo mismo que el otro. Está aguado. Negro. Este sí tiene como pollito, sí. Sí, este sí tiene. Medio. Pero medio, medio. Ni siquiera, ni siquiera. Está medio formado apenas. Medio formado, sí. Este es. Este sí tiene embrión B. Pero no salió. No sé si está. No salió. Pero no. No reventó. No se formó bien. Ve. Bueno. ¿Van cuántos? No, yo no llevo la cuenta ahí. No, yo no llevo la cuenta ahí. Ahí va uno, dos. Van cuatro. Van cinco con este. Este quedó negro también. Muy negro. Negro, negro, negro. Negro, negro. Puede que si haya tenido. Está duro, sí. Pero está muerto. Tiene pollito, pero está muerto. O sea que le falta como berraquera. Como vitamina. Este le pasó lo mismo. Este, mire, aquí está como durito. No, no. Este está agua. Agua. Agua.